Dice Ministro, ¿cuál es el panorama en este momento en la negociación con FECODE? Bueno, desde el sábado pasado en el Ministerio hicimos una nueva propuesta que es buscar un mediador. Como ustedes saben, ya pasamos los 40 días que la ley da para esta negociación. El jueves pasado se cumplieron tres semanas de paro y ante esa situación vemos que FECODE no tiene una voluntad para cerrar esto de forma rápida. Por lo tanto, la propuesta fue salgamos a pedir un mediador de común acuerdo entre las partes. FECODE no aceptó esa propuesta. Ayer volvimos a la mesa, volvimos a insistir en la necesidad de un mediador. FECODE otra vez se negó. Y nosotros ayer trajimos una propuesta de acuerdos para cada uno de los puntos del pliego, ante lo cual FECODE también se negó. Entonces, nosotros insistimos. Es importante que FECODE le cuente al país si tiene la intención de levantar el paro. Creemos que después de tres semanas es el momento de buscar un mediador, según lo dice el decreto 160. Hoy insistiremos en el tema y esperamos que FECODE acepte para, entre las dos partes, encontrar ese mediador que nos ayude a solucionar esta situación lo más pronto posible. FECODE dice que hay un déficit en el tema presupuestal. ¿Qué ha pasado con esto que ellos dicen, además de la bonificación que también alegan? Miren, varios temas. El primero es el económico. Y nosotros insistimos, hay una brecha salarial de los maestros en Colombia que se ha venido cerrando gracias a los compromisos del gobierno. Yo les quiero dar algunos datos. El año pasado invertimos casi 400 mil millones de pesos en nivelación, en ascensos y una bonificación de los procesos de grado 14. Este año la inversión asciende a 740 mil millones. El otro año 900 mil y en dos años ya va a llegar a casi un billón de pesos que el país va a estar invirtiendo en nivelación, en ascensos y en la bonificación de los maestros. Nosotros hemos ofrecido a FECODE extender la bonificación de los maestros del grado 14 a todos los demás maestros, sobre todo los del 1278. FECODE dice que no. Entonces del gobierno insistimos en que nosotros no podemos hacer compromisos que sean irresponsables este año. Hemos traído propuestas, pero lo que pide FECODE es inviable. Sistema General de Participaciones, perdimos el 1.8% este año. Ya tenemos una propuesta para reformar la 715. Hemos invitado a FECODE a participar en la mesa para reformarla. Esa es la vía para resolver ese problema, pero FECODE se niega también en este momento a aceptar esa propuesta. Nosotros hemos insistido en que la hoja de ruta para buscar más recursos es esa reforma al Sistema General de Participaciones. La propuesta es que hay una mesa de alto nivel con FECODE. Entonces, de nuevo, hacemos propuestas y propuestas y propuestas y lo que vemos en FECODE es dilatación del proceso. ¿Cuál es la cifra de las peticiones que están haciendo FECODE? ¿Ustedes tienen más o menos el cálculo? Mira, hay muchísimas peticiones, pero solo para hablar, por ejemplo, de la bonificación. Esa bonificación que ellos están pidiendo cuesta 500 mil millones de pesos al año. Entonces, en un año donde precisamente hay un problema fiscal, donde estamos resolviendo ese 1.8% que perdimos, pero además donde ya está definida la inversión en lo que les dije, nivelación salarial, ascensos y bonificación hasta 2019, pues por eso es que 500 mil millones de pesos no tenemos cómo financiarlo en este momento. Por eso insistimos, hay una propuesta seria de extender la bonificación del grado 14 a todos los demás maestros. Eso costaría más o menos 120 mil millones de pesos. Ese espacio existe, pero FECODE sigue insistiendo en peticiones que no son viables. Por lo tanto, insistimos en la opción del mediador para poder avanzar muy rápido en este problema. Ellos dicen que lo que solicitan es la presencia de la Procuraduría. ¿Ustedes han analizado esa opción? A nosotros no nos han dicho eso. Nosotros ayer, insisto, lo que dijimos fue el sábado y el domingo dijimos que traigamos propuestas conjuntas para definir un mediador, pero hasta ahora yo no he recibido esa propuesta de la Procuraduría. Ojalá primero FECODE acepte que pasemos a la etapa de mediador y una vez estemos en esa etapa, pues podemos considerar opciones para que no definamos uno de común acuerdo. Si eso no pasa, ya sería el Ministerio del Trabajo quien decida unilateralmente cuál sería el mediador, pero insistimos, ojalá se haga de común acuerdo, que creo que es lo más productivo para las partes.